de los fanáticos de Wilsterman en Guarnes, uno de los cinco heridos fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz debido a la gravedad de sus lesiones, sus familiares piden que se haga justicia. Carrera clandestina, la CRE pide a la policía de tránsito investigar y dar con el conductor que colisionó contra un poste de electricidad, mientras que el concejal Rommel Porcel indica que el próximo lunes propondrá la elaboración de una ley que sancione este tipo de competencias. Cívico suspendería medidas, el presidente del comité cívico informó que este martes nuevamente se reúne el directorio y es esta instancia que decidirá si se mantienen o suspenden las medidas en defensa de Incahuasi. Operativo en la ramada, la alcaldía retiró los toldos y carteles de comerciantes ambulantes que siguen asentados en la zona del mercado, la Secretaría de Espacios Públicos amenaza con decomisarles la mercadería. Menor en poder de drogas, fue sorprendido tratando de introducir 10 tabletas de clonazepam dentro de una mandarina al pabellón de mujeres de la cárcel de Palma Sola, la FELCN investiga el caso. No jugará el mundial, el capitán y goleador de la selección peruana Paolo Guerrero no participará de Rusia, el Tribunal de Arbitraje Deportivo le amplió a 14 meses la sanción por doping.